El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, sufrió un accidente de tránsito la tarde de este jueves cuando se dirigía a su casa, tras sostener una reunión en una comunidad rural de este departamento. El accidente se produjo a las 3 y 50 de la tarde en la comunidad Los Cardones, ubicada en el kilómetro 112 de la carretera Cebaco-Matagalpa, pero el obispo prefirió no dar mayores detalles. Desde que se conoció la noticia del accidente de Monseñor Álvarez, los feligreses católicos le han dejado mensajes en sus perfiles de redes sociales y en las páginas de la diócesis de Matagalpa. Agradezco las muestras de solidaridad, oraciones y la preocupación de todos. Una vez más reitero que estoy bien, concluyó el obispo. ¡Suscríbete al canal!